Yo tengo la película y realmente fue una película extraordinaria de donde estuvimos juntos, tú eras mi secretaria y me decías ¡No! ¡No se puede entrar! Esa escena es maravillosa. ¿Te acuerdas que montamos lo de... No, no, increíble, increíble. Eso fue una escena maravillosa. Churrisco está, por ejemplo, en lugares maravillosos como es el Centro Cultural Amelia en 76 y Tercera, todos los sábados a las 11 y 30 de la noche y los lunes cuando lo arreglen porque tiene unos problemitas al trato de guiñol los lunes a las 6 de la tarde, todos los lunes en un espectáculo diferente que se llama Churrisco en Vivo. O sea, lo que sí hace falta es que le tiren al arreglito de guiñol para ¡uh! reaparecer. Churrisco, sigues apostando por ese riquísimo amor costumbrista. Por supuesto. Lo que te rodea a la gente del día a día. Por supuesto, es herencia de familia. Además, la gente se ve reflejada. De hecho, fíjate, hablando, perdóname que me voy a convertir en un personaje diferente porque voy a abordar la vida. Quiero entregarte la convocatoria de la edición 15 de La Quelarre que empieza en julio para que lo tengas con tiempo y lo puedan divulgar acá en este programa. Perfecto. Y aquí están las planillas, Evy, mira. Es en original y copia, las planillas. Tú me las llenas con una autobiografía y un autorretrato y la propiedad de la casa. ¿También? ¿Sí? ¿Para qué son las planillas? ¿Cómo que para qué, mi vida? Si yo te lo dije. Ese es el curso de animadores de televisión. Pero ya estoy evaluada. Es un curso que voy a dar yo, que donde hay asignaturas que tú no has estudiado. ¿Y me recomiendas que lo...? Bueno, yo te puedo recomendar las asignaturas. Ah, bueno. Por ejemplo, ¿por qué cámara? ¿Es por ellas? Mire, por ejemplo, hoy atiende, porque yo sé que tú te vas, atiende. Primeramente hay que ser original. Tienes que comenzar el programa diciendo algo que nadie dice. La semana que viene, por ejemplo, tú abres y dices, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que están con nosotros. Eso ya le da un toque diferente al programa. ¿Cree? ¿Cree eso? Si eso lo dice alguien, es porque estuvo en mi curso. Porque que yo sepa, no lo dice nadie. Ah. Después viene la división de la atención. ¿Tú te has fijado que Cuba hace señas? Sí. No, ahorita parecía que era de gente de zona, porque yo lo veía ahí, y tú no te callabas. No, esta tarde, esta tarde lo ha llevado. No, no, es por pocos. Hoy una minerva, una minerva. Y Julito ahí arriba, tú sabes cómo. Una minerva se va, porque yo lo veía, cállate, cállate, y la gente no se callaba. O sea que tú tienes que atender, mami, a esas señales. Mira, cuando te hacen así, mira, es la dosis exacta, te lo han dicho. Sí, es verdad. Te hacen así, quieto, te hacen así, que pa'lante, te hacen así, sigue. Yo no sé qué es lo que es esto, pero parece que te vaya, ¿no? Pero yo sé que él hacía señas, que yo no, él daba con la cabeza en la cámara. No, hoy me hizo una cadena, todo me hizo así, mira. Como diciendo, o te callas, te tiro la grúa con bombillas. No, no, por eso, eso es, eso se llama división de la atención. División de la atención. Después viene una asignatura muy compleja que le imparte Carlos Tabárez. ¿Tabárez? El jardinero central de la industria, que se llama deslizamiento. ¿Cómo es? Cuando tú dices, y ahora, este eres tú, y ahora en 23 y M, David Calzado y la Charanga Habanera, y no ponen nada. ¿Quién tiene que hacer esto, mira? Que se quede la cámara con uno, ahí, tú te vas así, mira. Te vas, 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 y te acuerdas. Entonces se queda vacío eso. Ahora, a ver cómo yo me levanto de aquí, a ti. Sí, ayúdame. Ahí, ahí, ya tú te escapas. Claro. Ahí oponen la, uh, eso que se llama barra, oponen a la charanga. ¿Entiendes? Ya. Otra asignatura es la adquisición de pacotillas, porque a ti te vigilan, mi vida. La ropa, las argollas, todo lo que tú sacas, cuando tú te cambiaste, los espuelos se fue un acontecimiento nacional. Mira, los espuelos de di, por lo tanto tienes que, fíjate, esta camisa que tú ves, es prestar, es de Iván, Iván yo lo dije, es del hombre del sexto piso que me la prestó, pero mira, hay que salir porque la gente te controla, con esa no puedes salir por lo menos hasta dentro de seis meses. Sí, chico, es súper difícil para mí, churri, ese curso lo tengo que tomar porque realmente. No, pero mira esta asignatura, dominio de la cascarilla, esa asignatura. ¿Cómo? Esa es muy importante, Edith, Edith, tú trabajas aquí, y lo que se sabe no se pregunta. Ay, tejito, quítame esta sal de encima. Bueno, espérate un momentito. Agüe, 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 23 MAE, por si acaso, tú sabes que esto es así, polvo en el viento, mamá. La otra asignatura que es muy importante que le ha dado un compañero del zoológico es amaestrar insectos. ¿Un compañero del zoológico? Claro, porque es amaestrar insectos, porque tú tienes que aprender a amaestrar insectos y después amaestrar al equipo técnico, cosa muy difícil. No, mi tico es indomable, oye. La mosca, por ejemplo, tú conoces a la mosca del ICR, fíjate que Marino le paga ahí arriba en el sexto piso y le viene a cobrar el día 10. No, no, tú te ríes, pero aquí hay una mosca. Oye, esa mosca, imagínate tú, mira, 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 mira la mosca. Este eres tú. Hoy vamos a brindar en 23 y M un material especial sobre la orquesta de Aragón, insigne en nuestro país que realmente ha llenado un espacio de, o sea, que cuando viene a ver, si no mata la mosca, se teme por mi madre, para la boca y ahí tú. Mira, pero esa asignatura es buena en el curso, perdóname, Churri, porque yo he visto personas que se han quedado con la mosca aquí y ni siquiera han hecho esto, mira. No, no, yo sé que no. Eso es un ejercicio de concentración. Yo me parto la cara, pero la mosca se va. No, 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 no. Otra asignatura es la valentía, porque tú sabes que tu trabajo genera rumores. Por ejemplo, el hecho de estar yo aquí hoy, una cara, un cuerpo genera rumores, ella lo dejó porque ellos están. Entonces tú tienes que tener valentía a decir, no, mira, la idea no es mala, pero no se cumple. No se cumple. Otro detalle, que no se pierde el programa. Este programa se llama 23 y M, lo dicen los, 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 pues yo no puedo decir cómo se llama, los 23 y M. Pero la gente le dice el programa de Dí, ¿sabes que eso es así? Yo tengo un programa en Radio Taíno, El Gusto es Mío. Los domingos a las 11 de la mañana le dicen el programa de Churrisco. Tú, el público, mira, ahí está. Ella vino a cobrarse lo suyo de ahí. Y lo otro es recuperación instantánea, que eso te lo tienes muy bueno. La recuperación instantánea es cuando tú estás diciéndole a Vítico, fíjate lo que te voy a decir, ese aparato no me lo muevas más, mi vida, porque yo me siento mal y he venido al programa para hacer un esfuerzo. Muy buenas tardes, como te transforma. Es como cuando un pinche se vira para primera. Y lo más lindo que el público se cree que tú eres suave. Y ahora, mira, yo me voy a meter, yo sé, yo tengo que hablar con el director, pero yo quisiera que el tema del programa, yo, me gusta el que está, pero para la nueva temporada, ¿sabes que se llama así? Para la nueva temporada. ¿Cómo que para la nueva temporada? Ahora que a un programa lo repiten, le dicen, mira, la web fanalorapia está en su segunda temporada. Entonces, esto, esto es, mira, este es el tema para el programa. Con permiso, el director. Pueden hacer palmadas. Churrisco Productions. La canción número 9 es tuya, mami, ¿por qué te sofoca? En mensajera, pachurrisco, suelo enviarte a dime a sola. ¡Yuli! La máquina del talento. Se acabó. ¡Ya! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! Dime, ¿qué te parece? No, 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 y eso no es la cosa, papá, es lo divertido que va a ser el final. ¿Viste, viste, viste? Pero... Te invito a hacer una pausa, churris.